Pues el honor y el privilegio de poder ser mamá que me llena de alegría y de felicidad todos los días y de gran responsabilidad. Y pues nada, aquí estamos, escuchando historias maravillosas de mujeres impresionantes, de super mamás. Pero yo siempre he dicho que las super mamás son a las que me encuentro todos los días en la calle, que las veo con sus hijitos cuando las llevan al hospital, a la escuela, cuando las veo trabajar dos, tres turnos todos los días para sacar a sus hijos adelante. Para mí siempre serán ellas las super mamás. Así es que muchísimas gracias. Justamente es un doctor que habla de ti porque estás reconociendo a las mujeres que trabajan día con día. Pues es que sí, todas las mamás trabajamos día con día de diferente forma, pero para mí mi reconocimiento a todas las mujeres que no pueden venir hoy aquí, que no pueden recibir un reconocimiento físico, yo lo hago a través de mi voz y decir que son vistas, que yo las veo y les reconozco todo su trabajo y amor que tienen por sus hijos. La verdad es que es maravilloso verlas con todo ese ímpetu, con ese ánimo y sacando a sus hijos adelante, a sus familias adelante. Para mí esas son las super mamás. Ellas son las mujeres empoderadas las que sacan a este país adelante y a sus familias. ¿Cuál ha sido el rato más grande de ser mamá? Porque de uno es un rato, imagínate dos, ¿no? Dos, por partida doble. Pues es que todo. La verdad es que ser mamá es, lo es todo. Tendrías que vivirlo, tendría que platicar toda mi vida aquí. Lo único que puedo decir es que soy muy feliz teniendo a mis hijos, verlos cómo se desarrollan, cómo van creciendo como seres humanos, cómo tienen su propia voz, su personalidad. Y hay que respetar a los niños y los derechos de los niños. Así es que como mamá, pues estoy aprendiendo también a ser mamá. Todos los días aprendo a hacerlo. ¿No creas que soy super mamá? No me lo creo ni lo soy. Estoy aprendiendo porque es la primera vez que soy madre. Así es que todo para mí es nuevo. Cada etapa de su vida. Elisabeth, ¿y qué nos puedes decir de la noticia que salió en Chismeno Like? Donde aseguran que Jorge Salinas habría tenido un encuentro con Patti Álvarez, en Xochimilto, que Channing Berman podría dar más detalles. No tengo nada que decir al respecto. Les agradezco mucho. ¿Qué piensas sobre este tipo de noticias? ¿Cómo las manejan en familia? Chicos, mira, hoy vamos a hablar del reconocimiento y de celebrar a las mujeres. No les estás viendo en pareja, somos buenas suertes. ¿Cuál fue tu emoción cuando te dijeron que tú estabas embarazada y volvarte? ¿Qué sentí? Pues duré como en shock, como un mes, te lo juro, porque no lo podía creer. La verdad es que es una bendición. Imagínate, estar embarazada es una bendición y por partida doble. La verdad es que me costó mucho trabajo asimilarlo y creerlo y sentirlo y no daba crédito que yo fuera tan afortunada. La verdad es que agradezco tanto a Dios y a la vida, tener a mis dos hijos. Y ahí es cuando uno se da cuenta de las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Gracias por tus preguntas. Hasta luego. Gracias. ¿Algún comentario para Matías Álvarez? ¿Algún comentario para Regalía Álvarez? En mi regalita. Gracias.